Muy bien, ya estamos acá también en Facebook, bienvenidos a todos los que se están conectando aquí en nuestra sala de Zoom, ahora sí que iniciando el año, muy contentos y muy felices de poder seguir compartiendo este 2024 con ustedes. Espero que hayan tenido un excelente inicio de año y bueno, no me van a dejar mentir, pero ¿quién se puso en su lista de propósitos el perder peso, bajar unos kilitos de más que ahorita traemos arrastrando del 2023 o de antes? ¿Quién sí se puso esa meta? Yo fui la única, tenemos acá ya más valientes por acá, Marisol, tenemos a varios, a ver quién más, está Mar, está Junior, hay varios, definitivamente que yo creo que esa es como que de cajón, de cajón como decimos por acá, la tenemos que poner en nuestra lista de propósitos, el comer más saludable, o si ya está delgado, a lo mejor empezar a comer más saludable, con algo vamos a empezar, ¿no? Pero conforme va pasando las semanas o los días, ¿no? Muy pronto, de repente nos olvidamos de esos objetivos y es a lo mejor porque no tenemos las herramientas adecuadas para poder lograr este objetivo. Así que, bienvenidos a todos los que se están conectando, vamos a tener una charla de no más de una hora para que todos nos podamos ir al resto de nuestras actividades y me presento, mi nombre es Fabiola Pulgarín, tengo ya 14 años lo que es aquí en la empresa de Oriflame y siempre, bueno, desde un principio más o menos empecé a consumir lo que es la línea de wellness, pero tal vez no de la manera en la que debía, no de una manera muy organizada, entonces sí llegaba un punto en el que decía, bueno, o sea, según yo estoy comiendo saludable, según yo estoy limitando mis calorías que tengo que tomar, pero no estoy bajando de peso, me siento incómoda, me siento inflamada, ¿qué es lo que está pasando? No sé si a ustedes les pasa, pero vemos mucho marketing, ¿no? De, oye, esto es lo fat free, ¿no? Esto es lo light, come esto, cuenta calorías, pero no vamos un poquito más allá, ¿no? Y para mí, eh, toda esta información que empezamos a ver a partir del dos mil veinte fue una información reveladora, ¿no? Porque me dejé de, de enfocar, ¿no? En la parte, eh, se sigue compartiendo la pantalla porque aquí algo me dice, un mensajito, el, el zoom, nada más si alguien me confirma por ahí, dice que mi página se dejó, mi pantalla se dejó de compartir, no se ve, ¿ok? déjame volver a hacer la, la compartición, ok, espérenme un segundo porque me salió así como que algo extraño, espérenme tantito, ¿sí? Aquí estoy, ok, no, esta no es, a ver, ahí va, perdónenme, ok, si me confirman, si sí se ve, ya para de ahí seguir, sí, si me muevo, parece que sí, ahí me moví, ahí como que también, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias, ¿no? Gracias, gracias, perdón, ya saben que la tecnología aquí nos, nos falla de repente, ¿no? No, pero de, a partir de que, de que empezamos a, a conocer un poquito más esta información, ¿no? De cuáles eran realmente los nutrientes adecuados, pues ya, la verdad que fui muy feliz, ¿no? Pude perder ese miedo al, a, a comer, ¿no? Y a, a subir de peso porque nos empezamos a enfocar de una manera diferente en cómo, eh, nutrirnos en vez de estar pensando solo cómo alimentarnos, ¿no? Y eso es precisamente lo que te vamos a compartir el día de hoy, de verdad que con todo lo que vas a aprender hoy va a ser muy diferente la próxima vez que empieces, que, que, que pienses, ¿no? En tus alimentos o en qué comer, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de las estadísticas, ¿no? Cómo estamos ahorita en, en la situación a nivel mundial. Hablando específicamente de aquí de, de México, tenemos una situación, pues, bastante complicada. No sabemos que siete de cada diez mexicanos sufre el día de hoy obesidad, ¿no? Esto, esto estamos en, dentro de los primeros países, ¿no? Con esta, con este tipo de, de situación, cosa que no nos, no nos llena de, de orgullo en lo, en lo absoluto. Eh, somos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en adultos, ¿no? Entonces, la cuestión se está haciendo bastante grave. Tres de cada niños tiene sobrepeso, el setenta y un por ciento de la población tiene sobrepeso, esto es actualmente. Y, obviamente, que cuando nosotros tenemos por sobrepeso, estamos hablando de que tenemos un cuerpo inflamado y un cuerpo inflamado es propenso a todo lo que son las enfermedades crónicas. Entonces, para hablar un poco de cifras, ¿no? Dentro de las enfermedades del corazón y diabetes, dentro de nada más de esas dos, ¿no? Que son las, ahora sí que las mayores están, tenemos cerca de trescientos setenta mil muertes anualmente. No estamos hablando que es más del COVID, ¿no? De lo que fue el COVID en su momento. Entonces, sí tenemos un problema muy grave. Y lo peor es que si nosotros no hacemos algo al respecto, pues, la cuestión, lo que es el, ahora sí que la Organización Mundial del Atlas, ¿no? Dice que esto va a empeorar para los próximos años. Se estima, ¿no? Que más de cuatro mil millones de personas en el mundo, estamos hablando que el cincuenta y un por ciento del, de la población va a sufrir algún tipo de sobrepeso u obesidad para el dos mil treinta y cinco, ¿sí? O sea, imagínate, a la vuelta de la esquina, en once años más, vamos, vamos a estar en esa situación y particularmente en los niños se está viendo un incremento demasiado rápido, ¿no? Y se calcula que para ese entonces va a haber más de cuatrocientos millones de niños que van a vivir con obesidad. Al menos que realmente estemos tomando medidas significativas. Y como te mencionaba ahorita, ¿no? El, 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 vaya, la obesidad y el sobrepeso, pues, te hace candidato ideal, ¿no? Para los tipos de enfermedades crónicas como lo son la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensión y incluso también algunos de tipo de cánceres como el de colon, entre otros, ¿no? Entonces, la verdad es que no tenemos por qué estar, por qué estamos en esta situación, ¿no? Yo me pregunto, o sea, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí, no? Si anteriormente, no sé si veíamos a nuestros abuelos, este, pues, no, no se veían tanto tipo de enfermedades cuando alguien tenía un cáncer, no sé si tú lo, lo recuerdas, pero era algo muy, muy esporádico, ¿no? O sea, era muy de repente, no lo veíamos algo así tan cercano. Y ahorita, pues, lo estamos viendo en personas muy cercanas, lo vemos incluso en niños, en personas que no, que no respetan, ¿no? La posición económica, con o sin dinero, estamos teniendo este tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Nuestro cuerpo está diseñado para la, para la supervivencia, ¿no? Si hablamos un poquito de lo que son nuestros antepasados, pues, de ahí, desde ahí, ¿no? Viene todo, pues, ellos estaban diseñados para, obviamente, para la casa, eran nómadas, todo, todo el tiempo estaban en constante movimiento, nuestro organismo está diseñado para almacenar, ahora sí que comida o energía, en este, en este caso, ¿no? Para cuando no haya días donde no hay tanto alimento. Entonces, tenemos ese tipo de mecanismo, o sea, se ha venido evolucionando, pero nosotros todavía conservamos ese tipo de mecanismo. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que la comida la tenemos a la mano, ¿no? O sea, al estirar una maquinita, literalmente, puedes obtener cualquier tipo de comida, por así decírtelo, ¿no? Comida, comida chatarra, y no nos estamos fijando qué tipo de alimento nos estamos nosotros metiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Sin importar cómo, cómo fue realizado, el tipo de aceite, y todo eso nos está inflamando, porque los alimentos ultraprocesados y procesados están a la orden del día, ¿no? Yo creo que esos están en nuestra dieta, ¿no? El comerte tal vez algo, algo de que abres de bolsita, ¿no? Abriste un sobre de galletas, abriste una bolsa de papitas, abriste una lata de algo. Entonces, deja de ser ese alimento natural que viene de la tierra como estaban acostumbrados, pues, nuestros antepasados, ¿no? A comerse lo que cosechaban, lo que cazaban, pero no abierto ya de una bolsita, ¿no? Y hoy en día estamos acostumbrados a, literal, todo abrimos de una bolsita porque lo queremos rápido. Y está bien, el estilo de vida es muy diferente, ¿no? Vivimos a la carrera, salimos al trabajo rapidísimo, ¿no? A veces no tenemos ni siquiera tiempo para comer, vivimos un estilo de vida muy sedentario, pero obviamente que todo eso nos está cobrando factura, ¿no? Y los más afectados definitivamente, pues, que vienen a ser nuestros niños, ¿no? Nuestros niños que están siguiendo ese patrón que el día de hoy ya no es como antes, ¿no? Que llegábamos a la casa y estábamos buscando para salirnos a correr afuera y vámonos a jugar y vámonos con los vecinitos y vámonos a la bici, ¿no? O sea, ahorita llegan hoy los niños, ¿no? Y se ponen a jugar en el aparato, ¿no? En el celular o en lo que tengan por ahí el iPad o los otros juegos, ¿no? Y entre, pueden estar jugando con sus amigos, pero cada quien en su celular. Entonces, se pasan mucho tiempo, ¿no? Ahora sí que en el sedentarismo ya no se hace el mismo ejercicio de antes. Obviamente, sí hay actividad física, pero a lo mejor no tanta como debería de ser. Y bueno, y hemos venido evolucionando y es por eso que el día de hoy tenemos este tipo de problema, ¿no? Se relacionan con esto que les estoy diciendo más o menos y se van identificando. Ahí nos van ustedes aquí comentando cómo es allá con ustedes. Pero es algo muy común, ¿sí? O sea, totalmente, ¿no, Marisol? O sea, ahora hay que esforzarnos para salir, ¿no? Para tener actividad, ¿no? Para ir a... Todo está tan a la mano, ¿no? Del celular que ya ni siquiera queremos ir a comprar comida, ¿no? Queremos que nos la traigan, ¿no? Que me la traiga el DoorDash o este... Cualquier servicio de Rappi, ¿no? Que me lo entregue. O sea, no quiero ni siquiera bajarme al supermercado a hacer el mandado. O sea, no, ya que mejor nada más llegar, ni siquiera me bajo del carro y que me lo traigan porque qué flojera, ¿no? Estar ahí entre el gential. O sea, nos hemos visto súper sedentarios, ¿no? Y en ciudades donde, obviamente, los que está todo esto a la mano, Guadalajara, por ejemplo, que con Zeny, o sea, olvídate, ¿no? Seguir al supermercado ya es de nada, de antes, ¿no? O sea, que andas haciendo ahí, mejorar el servicio, que te lo traiga y está más bonita la verdura y la lechuga, perfecto. Pero, pues, obviamente que nos estamos volviendo cada vez, pues, salimos mucho menos, estamos menos en movimiento, ¿no? Y somos propensos, pues, a hacer este tipo de decisiones. Entonces, no, no, no es hereditario, ¿sí? La cuestión de que a veces hablamos de que, ah, no, yo tengo diabetes porque viene hereditario, créeme, que es un porcentaje muy mínimo, ¿no? El que viene de herencia, tal vez un 5% pudiera influir, pero el resto viene a ser cuestión de hábitos, ¿no? Esa es la mala noticia y la buena noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque si son hábitos, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo los puedo cambiar, ¿sí? Yo los puedo cambiar, yo los puedo modificar y para eso estamos aquí, ¿no? Para ver, bueno, cuáles son esas cositas, ¿no? Que a lo mejor yo he venido haciendo de manera automática, ¿no? O sea, porque tal vez así nos lo enseñaron, así estamos acostumbrados, lo que tú quieras, ¿no? Pero que a partir de hoy podemos hacer diferente, ¿no? Entonces, típicamente, ¿qué hacemos cuando queremos bajar de peso, no? Pues, lo primero que vemos es, oye, pues, vamos a ponernos a dieta, ¿no? Vamos a ponernos a dieta, lo primero es vamos con el nutriólogo, pero no sé si a ustedes les causa terror este tipo de planes de alimentación, ¿no? Que vas con el doctor o con el nutriólogo y que tienen la misma hojita para todo mundo. Exacto. Un buen punto, Lupita, ¿no? A veces ya no quieres salir por la seguridad, ¿no? Y dices, me pasa algo y mejor aquí me quedo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera, ¿no? Podemos mantenernos activos, aunque sea desde casa, ¿no? Aunque estemos pasando más tiempo en casa, ¿no? Entonces, ¿quién de aquí tuvo por ahí en sus manos este tipo de dietas, ¿no? De dietas donde te las mandaba tu doctor, tu nutriólogo, dice por aquí que yo, sí, definitivamente, el quitaquilos y eso. Oye, pero a todo mundo le daban la misma, ¿no? Eso es lo que me causa a mí más extrañez, ¿no? A todo mundo le daba la misma y lo único que hacíamos era pues hartarnos, ¿no? Porque obviamente que todo mundo para la primera semana, pues dices, ay, sí, está muy bien, está muy bien. En la segunda ya como que le empieza a batallar y a la tercera, hijo de su, ya mucho más. Y si llegaste a la cuarta, pues eres de los valientes, ¿no? Que llegó hasta ahí. Dicen personalizada, pero nada que ver. Estoy de acuerdo contigo, Marisol. O sea, nomás de personalizada porque arriba le ponen Marisol, así casi creo que tu nombre, pero nada más, ¿no? El resto es lo mismo. Y lo que hace este tipo de dietas, pues obviamente hay algunas de ellas, pues son muy específicas y te dicen, no, es que tiene que ser esta verdura nada más, ¿no? Y no te permite tener variedad, ¿no? O sea, y nuestro intestino, ¿verdad? Nuestra flora intestinal necesita variedad, ¿no? Todo el día, no sé, me pones brócoli y pepino, por ejemplo, ¿no? Y todas las semanas, bueno, mismo, o sea, es imposible, ¿no? Nosotros necesitamos tener una variedad. Obviamente te cansas, ¿no? Y hay personas que a lo mejor no está dentro de su presupuesto estar comprando cierto tipo de verdura o, no sé, el salmón o el pescado. Entonces, bueno, se vuelve cansado, se vuelve tedioso y lo único que terminamos haciendo, pues es desistiendo, ¿no? Desistiendo. Hoy en la mañana que estábamos en la charla de wellness, no sé si escucharon ustedes cuál es el promedio de veces que una persona inicia una dieta, ¿no? ¿Escucharon ese dato o no? Te bajan una lana, todo carísimo, sí, oye. Más de 100, sí, 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 más de 100 totalmente. No sé si alguien escuchó el dato. 126. En promedio una persona empieza 126 en promedio. Entonces, imagínate, puede haber de más. O sea, a mí me impactó el dato. Dijo, cuando dijeron, dije, ya no, pues unas 20, 30, ¿no? O sea, una por año, no sé. O sea, 126 veces, ¿no? De que yo digo, hijo de eso, yo creo que cada, no sé, cada mes inician una. O no sé cómo está el rollo. Toda la vida dieta, ¿no? Ahora vamos a tratar la dieta del caldito, ¿no? Y la dieta keto y la dieta tal, ¿no? La verdad que tremenda, tremendo que estaba, que estaba eso, ¿no? Pero esa es la mejor manera que la mayoría conocía, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia de este plan que nosotros te vamos a presentar, ¿no? Que es una dieta versus lo que es una alimentación saludable, una nutrición saludable, ¿no? Las dietas no son sustentables en el tiempo. Mentira. O sea, ni la keto, ¿no? O sea, nada. O sea, como seres humanos necesitamos variedad. De lo contrario, nos vamos a fastidiar y cuando más me limitas a algo, pues es cuando más lo quieres, ¿no? En la dieta no te permites aprender hábitos saludables. Simplemente es esto. Y cuando te sales de la dieta, ¿qué es lo que sucede? Pues el rebote. Porque no me enseñaste a comer, ¿no? Yo no supe hacer buenas decisiones. Simplemente me diste esto, no supe por qué y tenía que comer, no sé, media lechuga, ¿no? Con tomate, o sea, pero nunca supe por qué. Entonces, si pierdes peso, por supuesto, te vas a tener peso. O sea, pero también estás perdiendo nutrientes, ¿no? Le estás dando a tu cuerpo lo que necesita y también pierdes músculo. Y eso es algo muy grave, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Llega el efecto rebote, te cansas de la dieta, empiezas a comer como solías comer y no subes los kilos que bajaste, subes el doble de los kilos que bajamos, ¿no? Y para acabarla de amolar, no subimos el doble. Entonces, no sabemos cómo comer fuera de casa. Es lo que me pasaba a mí. O sea, ibas con tus, vas con tus amigas a un restaurante y no sabes qué pedir, no sabes. Y obviamente eres objeto de carrilla total, ¿no? Si no comes y bueno, eso te puede generar otras cosas, aburrimiento, ansiedad, etcétera, pasar hambre, desmayas, todo lo que tú quieras, ¿no? Versus lo que es una alimentación saludable, es un estilo de vida. Sí, aquí no te vamos a decir qué es lo que tienes que comer a fuerzas. Es un estilo de vida. Vas a aprender hábitos, vas a aprender cuál es la combinación correcta de los nutrientes que tu cuerpo necesita. Vas perdiendo peso de una manera gradual, ¿no? Yo sé que es muchísimo más atractivo decirte, hijo, eso es que perdí 10 kilos en 10 días. Todo el mundo dice, yo, ¿verdad? O sea, claro que yo quiero estar, yo quiero ese resultado. Pero si te pones a pensar, o sea, no es ni sostenible y ni siquiera es saludable. O sea, perder peso así de esa manera, estás básicamente perdiendo mucho, mucho músculo, muchos nutrientes, ¿no? Que no queremos en realidad, ¿no? Este, no tenemos ese efecto rebote porque otra vez aprendemos a hacer buenas decisiones, aprendes a comer fuera de casa sin ningún problema y para muestra este reto que nosotros acabamos de terminar en Guadalupe Reyes, como le llamamos, ¿no? Desde el 12 de diciembre hasta ahorita, donde hubo infinidad de tentaciones y de todas probamos, pero nadie más nos subió de peso, ¿no? Todas logramos mantenernos incluso hasta perder peso. Aprendes a disfrutar de tu comida, de tus alimentos, este, y vaya, es una nutrición donde no pasamos hambre y las que vivieron este reto que estamos terminando, pues aquí nos pueden dejar sus comentarios para que los demás te puedan ver, ¿no? Entonces, este es el ciclo, este es el ciclo del efecto rebote, ¿no? Estamos restringidos con ese tipo de dieta, obviamente me da hambre, ¿no? Porque no puedo comer hasta la siguiente comida que me marca, no sé, cinco zanahorias con medio huevo cocido, ¿no? Que ni me gusta, ¿no? Aparte, pierdo peso, por supuesto, tengo ansiedad porque todo el día estoy pensando en hambre, me doy el atracón, aumento de peso, me olvido, y otra vez es el ciclo que vuelvo a empezar, ¿no? En este ciclo, aquí las personas pueden pasar hasta 126 veces, ¿no? Imagínate, o hasta más, ¿verdad? Es un promedio nomás el número que nos dijeron, pero sí me impactó muchísimo, ¿no? Imagínate 126 veces de empezar una dieta. Marisol, comí de todo, este, no bajé, no subí, me quedé igual perfectísimo. Eso es lo que queremos, Marisol, ¿no? Poder disfrutar y ya ahorita empezamos ahora sí con el proyecto de bajación, ¿no? Ahí le damos, ¿no? Es exactamente, es tener buenos hábitos, ¿no? Entonces, ¿de qué parte todo? Yo creo que parte mucho de la falta de información, la falta de conocimiento, de qué es lo que realmente requiere mi cuerpo para funcionar de una manera óptima, ¿no? Pero antes, pues, no teníamos acceso, hablando de nuestros antepasados, no teníamos acceso a tantos alimentos al mismo momento, ¿no? O sea, como lo tenemos ahorita, es increíble. Entonces, pues, obviamente que había que esperarse, cosechar o lo que tú quieras. Entonces, como te decía, ¿no? Había que cazar tal vez al animal. Y, bueno, cada vez esto se fue haciendo un poquito más fácil, pero, pues, obviamente que en eso nos perdemos, ¿no? En realmente, ¿qué es lo que mi cuerpo necesita? Tenemos mucho marketing de simplemente, ¿no? Enfócate en una dieta de 1,200 calorías, ¿no? Tal vez te comes una pizza y ahí son, en todo el día, y ahí son las 1,200 calorías y crees que ya estás perfecta, ¿no? Pero no le estoy dando a mi cuerpo lo que realmente requiere, ¿no? Mi cuerpo requiere macronutrientes que vienen a ser lo que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas buenas, y lo que son las micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, y obviamente el agua, ¿no? Que es parte vital. Entonces, cada uno de ellos juega un papel muy importante, ¿no? Pero, ¿cómo es que estamos nosotros armando nuestros platos el día de hoy? ¿Sí? No sé si alguien por ahí diga, ¿cómo eran sus desayunos antes de entrar al reto? O si todavía no estás en él, ¿no? Y lo estás haciendo, muy típicamente son un desayuno, ¿no? Pues me salí al trabajo y un cafecito con pan, ¿no? Y además de eso, yo casi no desayuno, ¿no? Pero sin saber que ahí nosotros estamos afectando directamente a lo que es elevar lo que es la glucosa y la insulina en sangre y desatarse muchos más problemas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto precisamente, ¿no? De cuáles son las cantidades correctas que nosotros debemos de ingerir y de ahí cafecito con pan, ¿no? Clásicos, ¿no? Y de ahí vienen básicamente los errores que la mayoría de nosotros cometemos, ¿no? Que me incluyo, ¿no? Al querer perder peso. Así que pon mucha atención, ¿no? Si estás escuchando esta información por primera vez porque puede significar cambios muy, muy importantes, ¿no? En lo que es tu alimentación y en la forma que de ahora en adelante vas a estar armando tus platos y demás, ¿no? Entonces, el primero de ellos, sí, vamos a hablar de los macronutrientes, ¿no? No sé si ustedes sepan cuáles son, pero como les decía ahorita, estamos hablando de que nuestro cuerpo requiere cierta cantidad de proteína dependiendo si tú eres hombre, mujer, dependiendo de la actividad física que estés realizando para poder mantener tus músculos y muchas actividades que suceden, ¿no? Cuando yo consumo lo que es la proteína, los aminoácidos, etcétera. Entonces, alguno de ustedes sí tiene bien claro cuál es la cantidad de proteína que requiere y si realmente la estamos consumiendo, somos conscientes de esa parte porque si yo me voy a los desayunos normalitos, ¿no? Como ahorita dijo Zenia aquí, el cafecito con pan, pues ahí está cero, cero proteína, ¿no? Ahí estamos nada más con carbohidratos simples y azúcar y, bueno, pues eso no nos ayuda absolutamente en nada, ¿no? Otro macronutriente importante es la parte de las fibras que eso lo encontramos en todo lo que son los vegetales. Ahí lo podemos encontrar y que forma parte crucial para lo que es nuestra salud, las grasas buenas. Le tememos mucho a las grasas buenas, a las grasas más bien dicho, ¿no? Y nos quisieron vender el cuento de que las grasas son nuestras enemigas y no, quítale la grasa y cómete todo lo light y no comas nada de eso sin saber, ¿no? Que realmente son una parte importante. Obviamente, todo es con moderación y en las cantidades correctas, pero no las tenemos que eliminar de nuestra dieta, ¿no? Otro error que se comete también es querer desayunar muy temprano y si no, es que no me puedo salir de casa sin desayunar. Los que somos de Latinoamérica, ¿no? Sabemos que nuestras mamás siempre nos decían eso, te tienes que ir desayunado y no es tanto a la hora que desayunes, sino realmente qué es lo que le das a tu cuerpo en ese primer alimento del día, ¿no? Y el orden de los alimentos también tiene que ver, ¿no? Así que vamos a irlo desmenuzando uno, uno por uno. Entonces, estos son los desayunos que típicamente se ven, ¿no? Lo que son las gorditas, los taquitos, el panecito, o sea, algo rápido porque no tengo tiempo y ahí me la llevo. A veces no alcanzo a hacerme yo en la casa y cómo compro cualquier cosa en el trabajo y caemos obviamente en hacer malas decisiones, ¿no? Y si hablamos de los desayunos de los niños, no sé por aquí si alguien tiene niños chiquitos, pero ¿qué es lo que siempre desayuna, no? Oye, no, pues cereal, ¿no? El cereal porque aquí dice que está fortificado con vitaminas y minerales. Pues sí, en él como último ingrediente traía por ahí una vitamina y mineral perdido, pero el resto son azúcares simples, son carbohidratos, o sea, nada que le esté ayudando, ¿no? O el juguito. No, no, pues al niño no desayuna pingüinos con coca. Ay, qué delicia, ¿no? Ay, sí, 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 pingüinos con fritos me gustaba a mí, pingüinos, algo dulce con salado, eso sí, tengo que confesar el pecado, pero sí. Ya, mucho, ya, ya me regeneré, pero sí, 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 lo hice. Acá les doy pollo a la plancha, gorditos fritos, omelés y su shake de hueles, ¿no? Todos son los niños hueles, claro, exactamente. Hace muy bien, muy bien, ¿no? Pero por acá, pues cuando, al menos cuando mi niña estaba en chiquitas, pues lo que quisiera, ¿no? El ser cómete un cereal, porque aparte es más práctico, tómate el juguito. Oye, las gomitas dicen que tienen vitaminas y minerales, ¿no? Pues también las gomitas o la barrita, las papitas, bueno, cada cosa que tenemos a nuestro alcance, que lo único que hace es causar, ¿no? Exacto, los del kinder les llevan el botecito de juguito con sus galletas, ¿no? O sea, eso es lo más práctico, ¿no? Para las mamás y para los maestros y para las escuelas y para todo mundo, eso es lo más para que coma lo que sea, sin pensar lo que le estamos causando, ¿no? Entonces, imagínate un niño, ¿no? Que se va a la escuela, ¿no? Con el cereal del tigre, ¿no? Ya sabemos, cargado de azúcar, en la escuela se come un hot dog, una hamburguesa, llega y se come unas papitas con un refresco y en la noche se come un sándwich, ¿no? Entonces, no tiene esa variedad de nutrientes y luego nos quejamos de que, oye, el niño tiene déficit de atención, el niño, este, es muy chiflado, ¿no? El niño no me pone atención, el niño no se quiere dormir, pues definitivamente que, ¿de dónde, verdad? O sea, ¿cómo quiero yo realmente que mi niño pueda reaccionar de una mejor manera si las nutrientes que yo le estoy dando, pues son cero, ¿no? O sea, son de cero calidad, ¿no? No existe ni vitamina, no existe la proteína, no existen las grasas buenas y eso, pero pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender esa parte, ¿no? Entonces, nosotros lo único que logramos, ¿no? Cuando tenemos ese desbalance y cuando tenemos más cargada la balanza hacia los carbohidratos, ¿no? Como típicamente es, ¿no? Lo único que logramos es que tengamos inflexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir este término? Ok, nuestro organismo adquiere, puede obtener energía tanto de lo que son los carbohidratos como de las grasas buenas, ¿no? Entonces, cuando yo le estoy solo a carbohidrato, imagínate que es como el, cuando vas a pasar la carne asada, no vas a hacer la carne asada, cuando pones el starter que le dicen, ¿no? El que, para que empiece el fuego rápido y después el leño es para que se quede ya prendida todo el rato. Es básicamente, el carbohidrato es una energía rápida, es una energía rápida, oye, y me estoy durmiendo y necesito un chocolate, ¿no? Para despertar, ¿no? Porque esa es la energía rápida. Pero para mantenerte durante el día, pues lo que hace nuestro cuerpo es que va y busca, ¿no? De esa grasa que nosotros ya tenemos almacenada, ya sea alrededor de, de nuestro, este, la, la, la grasa visceral, ¿no? La grasa alrededor de los músculos, entonces lo que hace, cuando no tengo yo esa grasa, esa energía rápida, mi cuerpo tiene la capacidad de ir a buscar a esa grasa que yo tengo almacenada. Pero cuando yo constantemente, ¿sí? Le estoy dando energía rápida, ¿sí? Cada dos horas estoy, yo ando le dije, me desayuno, no sé, un pan con café, pero a la media mañana ya me estoy comiendo unos taquitos de algo, ¿sí? A la hora, entonces a las dos horas me vuelve a dar hambre, ¿no? Y ya me estoy comiendo unas gorditas, ¿no? Y a las dos horas, oye, el chocolate, ¿no? Entonces, constantemente le estoy dando yo esa energía rápida, entonces no doy lugar a que mi organismo vaya y busque esa grasa que yo tengo acumulada y ese exceso, ¿no? De energía que no utilicé porque todo el día estoy sentada en una oficina, estoy sentada en mi trabajo, o sea, no tengo actividad, no quemo esa energía, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿no? Pues va ahí ese exceso, ¿no? Va y se almacena típicamente grasa alrededor de la cintura, ¿no? Que es lo más común y después va y se va y se almacena alrededor alrededor de los músculos, ¿sí? Entonces, esa es la inflexibilidad metabólica, tú tienes que ser capaz de ser como un carro híbrido, ¿no? Tanto poder manejarte como en la batería como poder manejarte con la gasolina, tanto poder manejarme con el carbohidrato como poder manejarme con la energía que tengo almacenada, pero no te preocupes, sí, a lo mejor ahorita todos estamos sufriendo inflexibilidad metabólica, pero es algo que podemos corregir, ¿no? Entonces, aquí es más o menos tú puedes ver en esta imagen, ¿no? Cómo es ese flujo, ¿no? En la mañana, con el panecito me siento bien, pero a las dos horas me da el bajón de energía, obviamente, no tienes ningún, no le diste a tu cuerpo ningún nutriente y entonces otra vez, ¿no? Voy por el chocolate y ahora voy por las tortillitas de harina y ahora voy por algo, entonces todo el día nos la pasamos comiendo. Alguien más o menos tiene este tipo de patrón, ¿no? Que esté actualmente en esta situación y a veces no es que tú digas, es que yo, de repente llegan personas y dicen, es que yo no me puedo poner a dieta y te entiendo, o sea, no es que no puedas ponerte a dieta, lo que pasa es que tu cuerpo está tan inflamado que no es capaz de ir a buscar su propia energía almacenada, ¿sí? Que ya tenemos porque, o sea, porque ya está inflexible, ¿no? Entonces todo el día te está pidiendo, oye, dame, oye, dame rápido porque si siento que me desmayo, ¿no? Alguien de aquí está todavía en esa situación para más o menos ir viendo su caso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, en este caso, ¿verdad? Me ocurre porque estoy siempre comiendo carbohidratos, no estoy incluyendo fibra, no estoy incluyendo proteína, no estoy comiendo grasas buenas, no estoy haciendo ejercicio y bueno, estoy en este ciclo, ¿no? Pero sí podemos salir, ¿no? Si yo hago, si yo modifico lo que son mis hábitos de alimentación, por supuesto que lo podemos corregir, ¿no? Entonces, aquí tenemos, a ver, espérame, dice, este, aquí dice Lupita, yo lo hacía hace meses, pero ya trato de hacerlo mejor, sí, así es, ¿no? Entonces, si tú te fijas en esta gráfica, lo que son los carbohidratos, la curva naranja, te da un pico, te levanta la energía rápidamente, pero cae rápidamente, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que es la proteína y las grasas buenas, lo que hace la, este, este tipo de nutrientes, es que no te da ese levantón de energía, pero te ayuda a sentirse saciado por un largo periodo de tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia, si tú te comes tu buen, tu humelet, humelet con dos, tres huevos, ¿no? Y vegetales y demás, te aseguro que no vas a tener hambre por cinco, seis horas, hasta la hora de la comida, vas a estar perfecto, y muy diferente a si te comiste un panecito, o sea, una concha entera, si quieres, grande, lo que tú quieras, al ratito vas a tener hambre, porque es el efecto del tipo de nutrientes que hace en nuestro organismo, ¿sí? Más o menos se va, se va entendiendo, ¿sí? ¿Por qué debemos priorizar lo que es la proteína y las grasas buenas? No quiere decir que vamos a eliminar los carbohidratos, ¿no? No se trata de eso, simplemente es asegúrate, ¿no? De estarle dando lo bueno a tu cuerpo, ¿no? Para que te pueda mantener satisfecho por un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente volteamos, ahora sí que volteamos el plato, no vamos a incluir ahora carbohidratos inteligentes, no tenemos los carbohidratos complejos, los cuales sí nos ayudan a sentirnos saciados, satisfechos por un largo periodo de tiempo, vamos a asegurar de estar incluyendo la fibra, la fibra es fabulosa, ¿no? O sea, si no la estás suplementando con la que ya tenemos en Oriflame, asegúrate de siempre estar incluyendo en tus platos una abundante ensalada verde colorida, ¿no? Porque eso es lo que más fibra tiene, asegurarnos de la fibra, ¿no? Que nuestro cuerpo realmente requiere, ¿no? Porque la fibra nos ayuda mucho para lo que es la salud, no solamente para construir músculos y para muchas cosas en general, las grasas buenas, y por supuesto la actividad física, ¿no? Pero esto es más o menos cómo lo vamos a corregir, y de hecho esta es una de las claves de nuestro reto, ¿no? Y se las vamos a dar por adelantado a los que andan por aquí, que todavía no están en el reto, ¿no? Nosotros algo que trabajamos en el reto en la primera semana es hacemos ese efecto detox, ¿no? Para poder ayudarte a vencer esa adicción al azúcar, ¿no? Y aquí tenemos varias participantes, este, que lo vivieron y que, y que esto vaya, se alejeron avantes de a veces decimos, hijos, es que yo no puedo vivir sin el pan, te juro que no puedo, te juro que no puedo, este, vivir sin el refresco, pero cuando tú le das a tu organismo los nutrientes correctos, empiezas a priorizar proteína, como te decía, la fibra, las grasas buenas, te aseguro que se va, ¿no? Y si no me van a dejar mentir ahorita, escuchamos a alguien o a quienes pueden dejar en sus comentarios para que veas cómo poco a poco no te vas quitando esa adicción. Entonces, lo cómo formamos nuestros platos, cómo lo debemos de estar formando, son medio plato de vegetales, un cuarto de tu plato de ser proteínas, un cuarto de grasas saludables, solamente un carbohidrato complejo, ¿no? En la primera semana nos enfocamos un carbohidrato, nada más durante el día, y el resto de la semana ya es un carbohidrato en tus comidas, ¿no? Y vas a ver cómo esa adicción, en una semana vas a decir, lo logré, sí pude, y vas a sentir una desinflamación total, porque nuestro organismo es capaz de regenerarse. Sí, a los tres días tú vas a ver un cambio total, cómo te empiezas a desinflamar, Aquí, ahorita les mostramos algunos, algunos testimonios, pero si andan por aquí, déjenos sus comentarios, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Para corregir esto, ¿no? O sea, otro regalito que te voy a ir adelantando es la manera en la que debes de estar tú armando tus platos, ¿sí? No se trata de dejar de comer carbohidratos, pero sí vamos a priorizar, como te dije, nuestros platos siempre los vamos a iniciar con fibra, ¿sí? Después de ahí seguimos con las proteínas, grasas buenas, y al final los carbohidratos, ¿no? Somos muy dados a de repente querer empezar con el postre, este, empezamos con las tostaditas, empezamos con eso, no, vamos a hacerlo de manera correcta, y tu cuerpo siempre te lo va a agradecer, ¿no? No nos vamos a enfocar en contar calorías, ¿no? Este, lo que buscamos es que nuestra glucosa, nuestro se aplico de cuando ingerimos un alimento, ¿no? Que ese pico de insulina, de glucosa, esté lo más aplanado posible, no queremos darle levantón con algún pan o un chocolate o cualquier cosa, ¿no? Este, una pizza, ¿no? No, queremos primero que si esté aplanada y después te puedes comer ese carbohidrato y no se va, no te va a afectar la elevación de lo que es la insulina. Como tip, tu postre, si vas a comer postre, tu postre siempre al final, obviamente un pedacito, este, mantente siempre en movimiento después de alguna, de alguna de tus comidas, ¿sí? Y si necesitas algún snack, ¿no? De repente, este, pues asegúrate que sea algún snack sin almidón, ¿no? Que sea, no sé, algunas almendras, este, algo así por el estilo, ¿no? Que no contenga nada de almidón. Entonces, estos trucos te van a ayudar muchísimo, ¿no? Para enfocarte en cómo debes estar armando tus platos, ¿no? Y aquí te lo pongo en un ejemplo gráfico, ¿no? Este, te voy a explicar un poquito para que, para que puedas ver lo que te digo de cómo es el pico de, de insulina, este, cada vez que ingerimos algún alimento. Cuando yo empiezo con mi, mi día con algo dulce, ¿no? Un, aunque sea un smoothie, ¿no? Supuestamente muy saludable porque tiene plátano y tiene fresas y tiene, este, leche, ¿no? Todo es muy saludable, pero todo esto, ¿no? El, el plátano tiene lo que es el azúcar, la fructuosa, ¿no? O sea, la leche igual. Entonces, igual te va a elevar el azúcar, ¿no? Así sea la fructuosa, el azúcar natural, te va a elevar la, la insulina. A diferencia, si yo me enfoco en un omelette, por ejemplo, de dos o tres huevos, si tú quieres, ¿no? Bastante abundante, no se trata de que esté chiquito, eh, con grasas buenas, el pico de insulina prácticamente no sube, ¿sí? Y recuerda, si tú quieres perder peso, la clave es mantener la, la insulina y la glucosa controlada. Mientras yo tenga exceso de glucosa en sangre, ¿no? O sea, obviamente no voy a poder perder peso, porque al final del día, todo ese exceso de glucosa y de azúcar en sangre que no estoy utilizando va y se almacena alrededor de los órganos, alrededor de la grasa, en la grasa visceral, en los músculos y demás, y eso es lo que no queremos. Entonces, nosotros buscamos siempre, ¿no? a planar ese pico de insulina, ¿ok? Eso, eso es para que siempre lo tengas en mente, ¿no? Ahora, ¿por qué no recomendamos que estés comiendo entre comidas o snacks, no? O sea, porque si tú, eh, dices, ah, me voy a comer una fruta de snacks, entra directamente a tu sangre como azúcar, la piña, o sea, sea muy saludable todo lo que tú quieras, pero al final del día tiene el, el azúcar, la fructuosa y entra en sangre y pues también se eleva la insulina, a diferencia de que si yo me, me como mi fruta, ¿no? como postre después de haber comido, pues no me, no, no tengo ese efecto porque yo acabo de comer proteína, acabo de comer fibra, acabo de comer grasas buenas y no me da ese efecto, ¿no? Porque ya estoy, estoy incluyendo ahí ese postre entre todo lo demás y como que ahí se pierde y se diluye, ¿sí? Si te fijas en, en la diferencia de, de, de cómo sube el pico de la, de la glucosa en sangre, ¿sí? Y por último el, el, el ejemplo, ¿no? De cuando te comes ese mismo plato que tiene grasas buenas, tiene proteína, tiene carbohidratos, tienes la, la elevación de la, de la, de la insulina, ¿no? Por el, el, el arroz blanco, pero si tú te mantienes en movimiento, esa insulina baja más rápido, ¿sí? Entonces, chicos, chicas, cuando comamos algo, seamos los más hacendosos del mundo, pongámonos a limpiar la cocina, barrer, trapear, lo que sea, pero no nos sentemos a ver el Netflix o a ver la tele o a descansar, porque comí mucho, error, ¿no? Este, vamos a, a, a mantenernos en movimiento y ese pico de insulina que a lo mejor pudo haber subido, obviamente, este, pues se va a bajar, no pasa, no pasa nada, así que no es momento de haciéndolo, no es momento para sentarnos, es momento para movernos, no me puedo dar a barrer el patio, a ver qué nos ponemos a hacer. Entonces, ese, ese primer error, ya les adelanté algunas cositas que vemos dentro un poquito más, a detalle dentro del reto, pero es súper importante que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, asegúrate de priorizar fibra, proteína, vegetales, y al final los carbohidratos. Ahora, los micronutrientes, a veces son, esos micronutrientes vienen a ser las vitaminas y minerales que a veces no, ni siquiera nos damos cuentas que las necesitamos o para qué las necesitamos, ¿no? Nuestro cuerpo requiere al menos 12 vitaminas y 10 minerales esenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo no les puede producir, hay muchos otros que nuestro cuerpo sí las produce, pero hay algunos otros que si nosotros no lo estamos ingiriendo a través de nuestra alimentación, pues siempre vamos a estar deficientes y por ende vamos a estar provocando varios tipos de enfermedades, como ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso es importante, si yo tengo una alimentación variada, ¿no? Como la que te acabo de mencionar ahorita, el incluir los vegetales, etcétera, yo voy a estar adquiriendo las vitaminas y minerales que mi cuerpo requiere, ¿no? Porque si no los tengo, pues vaya, no, 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 ni siquiera voy a poder perder el peso, ¿no? Que quiero, que quiero bajar, ¿no? Entonces, como los nutrientes básicos, ¿no? Es estar priorizando vitaminas y minerales, ¿no? El omega 3, ¿no? Que también es un ácido graso esencial que es vital para muchas funciones en nuestro organismo, nuestro cuerpo tiene un sistema de antioxidantes, ¿no? Un sistema inmunitario que se fortalece de los antioxidantes, entonces necesitamos estarlo fortaleciendo, Evitar esos radicales libres que a los cuales nos exponemos diariamente con una mala alimentación al momento de que no hacemos ejercicio, los rayos del sol, nosotros estamos exponiendo eso, entonces por eso que es vital no estar suplementando, no con antioxidantes y bueno, ya dependiendo de cada caso específico, ¿no? Ya sea el calcio, la salud intestinal también es vital para, para, para todo lo que es la salud en general, ¿no? Lo podemos hacer con probióticos y prebióticos, Esto viene a ser así como que lo más, más básico, ¿no? En la mañana también estaba viendo los datos, ¿no? De cuál es la deficiencia de, 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 de esto, de precisamente, ¿no? De las vitaminas y minerales a nivel mundial, fíjate, la, la OMS recomienda mínimo un, de 500 gramos, ¿no? De que son los vegetales a un kilogramo, pero hace como que mínimo 500, que son cinco porciones y a nivel mundial, la, en la mayoría, se consume menos de 300 gramos al día. Esto quiere decir que el 78 por ciento de los adultos consumen menos del requerimiento que está recomendado, ¿no? En lo que son las cuestiones de vitaminas y minerales, es por eso que es súper importante, ¿no? La parte de la suplementación, a veces creemos que, que, que eso solamente es para las personas que están enfermas, de repente oímos, ay, no, es que hay que suplementar con magnesio y hay que suplementar potasio y lo vemos de moda, ¿no? Y ahora hay que suplementar este, no sé, el, la fósforo, ¿no? Y ahí, ahí andamos ahí inventando cuando en realidad es algo que es vital, ¿no? O sea, no tenemos que estar suplementando ya que de la, de la tierra ya no tenemos lo, todo lo que se cosecha, ¿no? Ya no tienen los mismos nutrientes que se tenían hace 30 años por todo el desgaste de la tierra, entonces es necesario estarlo suplementando de alguna manera. El omega-3, por ejemplo, el mínimo requerimiento son 250 miligramos de lo que es el EPA y el DHA y aquí en, en, en México, ¿no? O sea, la mayoría tiene, tiene un máximo consumo de ciento, ciento treinta y un miligramos, ¿no? El país que está mejor es Perú, ¿no? Tiene ahí cerquita todo lo que es el, el mar tal vez consumen un poquito más de pescado con 209, pero la mayoría de, de las personas tienen una deficiencia de lo que es el DHA, ¿no? Entonces, es, es importante también estar viendo, bueno, qué tanta cantidad de, de pescado de ácido graso estoy consumiendo diariamente y, pues, por lo, lo ideal sería la parte de la, de la suplementación, o la parte de la suplementación, ya que el omega-3 juega un papel muy importante en todas nuestras funciones, al igual que lo que es la taxantina. Ahora, nosotros te hablamos de, de estos, de estos, este nutrientes en, en, en general, ¿no? Omega-3, esta taxantina, vitaminas y minerales, porque entre sí, ¿no? Trabajan muy bien, ¿no? Lo que es la, la taxantina y el omega-3 se complementa para las funciones que, que tenemos que estar, que tienen que estar realizando, ¿no? Para poder, este, mantener a nuestro organismo sano. Por ejemplo, el antioxidante que nosotros tenemos, la, la taxantina es uno de los más poderosos, ¿no? Ahora sí que del mercado y tiene, y de varias fuentes, ¿no? Tiene la, hasta la taxantina natural, pero también está fortalecido con lo que es arándano, vitamina C y vitamina E. Entonces, son al mismo, en la, esa misma capsulita tenemos cuatro antioxidantes súper poderosos, ¿no? ¿Qué es lo que viene a hacer este, este antioxidante? Un antioxidante viene a, a, a reforzar todo lo que son nuestras células, ¿no? Y si, si tenemos células sanas, tenemos un cuerpo sano, ¿no? Nuestro cuerpo se empieza a enfermar cuando, obviamente, tenemos, este, células de, de mala calidad, y ahí es donde, cuando se da el estrés oxidativo, pues es cuando nosotros nos empezamos a enfermar. Entonces, este antioxidante nos ayuda a proteger toda la membrana celular desde adentro hacia afuera, ¿no? Y, y el que pasó por el COVID y se estuvo suplementando con la, hasta la taxantina, sabe que esto es cierto porque logramos salir avantes, ¿no? O sea, les salimos muy bien, ¿no? Y, y este, y se recomendaba mucho, ¿no? Para por lo que es fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Con lo que es el, el COVID, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, no? Si yo no, no tengo, no las vitaminas y minerales adecuadas, pues obviamente que las funciones de mi cuerpo, no, no, no van a, no van a dar, ¿no? O sea, voy a empezar a tener algún tipo de eficiencia, ya sea en mi aparato respiratorio, por ejemplo, cuando tengo deficiencia de vitamina D, puedes tener problemas respiratorios, problemas en el páncreas, problemas en el corazón, en los músculos, en los huesos, el cerebro, muchísimas cosas, la vitamina A, sí, la, una de la, de, de las principales causas que puede generar es la ceguera, ¿no? Este, que todo esto puede ser prevenible en los niños, la vitamina B está relacionada con lo que es la transmisión nerviosa, la vitamina C es, ayuda para múltiples procesos en lo que es el, el sistema inmunológico, y así cada una de las vitaminas y minerales esenciales tienen una función básica, vital en nuestro organismo, entonces incluir lo que son también los micronutrientes es súper, súper importante, ¿no? Ahora, el error número tres que cometemos es no tomar agua, de repente, es que el agua está bien fea, no, a mí, dame, dame algo de tomar que no sea agua, ¿no? Cuando estábamos chiquitos y decíamos, dame algo de tomar, pero que no sea agua, que sea coca, que sea limonada, que sea otra cosa, pero que no sea agua, ¿no? Pero el agua es vital, ¿no? Es súper importante para prevenir múltiples enfermedades, como lo son enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dolores de cabeza, a veces, encerrando, me dice, ay, me duele la cabeza, y yo le digo, toma agua, ¿no? Y aunque suene chiste, para todo le digo, toma agua, ¿ya tomaste agua? No, entonces, ya, no, ok, toma agua, pues ya se le olvida lo que le estaba doliendo, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Cualquier cosa, primero toma agua, tengo hambre, primero toma agua, ¿no? Porque muy probablemente te esté pasando eso. Y aquí nada más te muestro algunos de los beneficios, ¿no? Que te hace tomar agua, imagínate, cuando nos hace falta agua, podemos estar propensos a lo que es la hipertensión, dice, cuando tu cuerpo está deshidratado, libera mayores cantidades, ¿no? De alguna sustancia que te hace, ¿no? Que te pueda provocar lo que es la hipertensión, también te provoca lo que son dolores de cabeza, el tomar agua ayuda, ¿no? Promueve lo que es la pérdida de peso, porque ayuda a la eliminación de las células grasas, ¿no? Por ahí decía el doctor Hugo Palafog, dice, sin agua nada se mueve, literal, si quieres perder peso, necesitamos tomar agua, nos ayuda a limpiar las toxinas, nos ayuda a tener una piel mucho más hidratada, nos ayuda también a prevenir algún cierto tipo, de cáncer, ¿no? Porque el cáncer del colon, para que todo se pueda mover, necesitamos agua, ¿no? Y si no le ayudamos, ¿no? Y tienes un estreñimiento, puedes provocarte cáncer del colon, ¿no? Por no estar tomando agua, y además te mantiene más inteligente, ¿no? Los niños también de repente, como que, ay, este niño no toma agua, ¿no? Quiere estar tomando pura agua de sabor, lo que sea, necesitamos empezar a educarlos, ¿no? A que tomen agua, ¿no? Limpiarlos, es el desintoxicante número uno, no te voy a ir aquí a limpiar las toxinas, ¿no? Como dice por acá, entonces, ¿cuánta agua requiero yo? Bueno, aquí te voy a dejar la fórmula, es tu peso en kilogramos entre siete, ¿sí? Entre siete, es el número de vasos, de ocho onzas que debemos de estar tomando. Entonces, te puedes, no sé, poner alguna alarma en tu celular, puedes descargar incluso aplicaciones, ¿no? Hasta el water reminder, o algo así, ¿no? Para poder que te esté recordando de tomar agua, pero sí, en ponerlo, ¿no? Como, como un, este, como una meta, ¿no? De este 2024, el, el ser más conscientes, cuánta agua realmente estamos tomando, ¿no? El número cuatro, el ejercicio, el ejercicio, como ya lo sabíamos, yo creo que no, no, ya no, no lo esperábamos, Aquí, pero el ejercicio va más allá de aquellas personas que dicen, ay, quieren estar delgadas, ¿no? Yo no hago ejercicio porque yo ya estoy delgada, ¿no? O sea, ya no, no necesito adelgazar, o yo no me quiero, este, andar ahí presumiendo mi cuerpo, o sea, tenemos esa, esa, esa falsa percepción, ¿no? Que es solamente para el que se quiere ver bien, o el que quiere tener acá, este, enseñar la super pompis y demás, no, no, no tiene absolutamente nada que ver, el ejercicio es totalmente salud, y estos son solamente algunos de los beneficios, ¿no? Como lo es que te ayuda a mejorar la función cognitiva, te ayuda a liberar el estrés, te, obviamente nos ayuda a perder peso, claro que sí, nos ayuda a aumentar masa muscular, aumenta la movilidad, la mejora la coordinación, este, aumenta la densidad ósea, te reduce lo que es los riesgos, riesgos cardiovasculares, el colesterol, vaya, te ayuda a, cada vez que ese ejercicio te ayuda a liberar endorfinas, y pues obviamente que te sientes de mejor humor, estás más feliz, no hay persona que termine de hacer ejercicio de mal humor, no existe, tú puedes empezar a hacer ejercicio a fuerzas, ¿no? Y dices, ay, lojera, tengo que hacer ejercicio, chalala, pero terminas y dices, yes, qué padre que ese ejercicio, me siento súper bien, y pónganme aquí, sí, 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 sí es cierto, ¿no? Pero, pero sí, o sea, no existe persona, A mí me pasa, ¿no? O sea, siempre hago ejercicio, pero igual manera hay días que digo, ching, las tengo tantas cosas que hacer, que, que bueno, voy a hacerlo, y ya termino, y qué padre, no, qué bueno, ya te sientes súper mejor, ¿no? Es verdad, no, no es, no hay nadie que se sienta mal después de verse, es, es terapia, por su vez la terapia, hay un meme, ¿no? Por ahí que dice el doctor, ay doctor, tengo depresión, tengo hipertensión, y que dice que tengo lo, ah, si tengo aquí un remedio muy fácil, hago ejercicio, parece, parece chiste, pero es verdad, para todo lo que se te ocurra, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Es la meta, al menos si tienes el, el relojito y que te cuenta pasos, creo que los celulares también cuentan pasos, ¿no? Ay, déjenme, creo que sí, ¿no? Oye, ya ahora con tanta tecnología, creo que ya todo te cuenta pasos, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, la meta mínimo, nueve mil pasos, si lo traes contigo, ok, hay que traerlo todo el tiempo en la bolsa, ya. Ay, perdón, y bueno, al menos hacer tres días de ejercicio de resistencia, sí, el ejercicio de resistencia para poder crear músculo, es, es súper importante, no es nada más porque, uy, te quieres ver acá, bien mamey, y no, y no, 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 nada que ves, ¿no? el músculo, no, por ahí leí, no, es el órgano de la longevidad, sí, si yo quiero llegar a la tercera edad de pie, sin estar así todo encorvado, caído, y que me estén ayudando para levantarme y demás, quieres tener, tener movilidad, entonces, hay que, eh, trabajar la parte de que es el músculo, ok, evita lo que te ayuda a evitar lo que es la sarcopenia, que es la, la, cuando tu músculo se debilita, eh, si les ha tocado de repente, eh, los abuelitos que, ay, es que se cayó de la nada, ¿no? y se quebró la cadera y de la nada estaba así bien, y de repente se cayó, es esa parte, ¿no? cuando tu músculo ya está demasiado débil, no, 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 no protege el, el, el hueso, y que es lo que ocasiona, pues, que con cualquier caída, como ya no tiene el amortiguo del músculo, pues, se quiebra el hueso directamente, ¿no? Entonces no queremos esa parte, eh, te ayuda a mejorar la diabetes, ¿por qué? Porque la, el, el tener músculo, eh, mejora la sensibilidad a la insulina, obviamente tu, el, tu cuerpo necesita, puede almacenar más, más glucosa, necesita más glucosa, y te ayuda también a mejorar lo que es la diabetes, la resistencia a la insulina, entonces, quieres mejorar esa parte, trabaja el músculo, ¿no? Obviamente te mantiene la postura, si tú tienes músculos fuertes, te vas a mantener derecho todo, todo el tiempo, este, beneficia tu sistema inmunológico, y obviamente es mayor gasto energético, cuando tienes más músculo, necesitas más calorías, y, por ende, estás quemando grasa, ahora sí que gratis, ¿no? Literalmente, pero pues no es gratis, ¿verdad? Porque hay que desarrollar el músculo, entonces, sí, chicos, si algo nos vamos a, a regalar ahorita que va iniciando el año, de Reyes, y no te regalaste nada de Navidad, es, asegúrate de estar contando tus pasos mínimo, y un par de pesitas, ¿no? Por ahí de cinco, de diez libras, no tiene que ser nada grave, ¿no? Pero sí empezar con alguna rutina leve de ejercicio, ¿no? Para poder empezar ahí a agarrar lo que es la fuerza, ¿no? Y por último, sí, y algo que a veces no le prestamos atención, esa es la parte del descanso, ¿no? Y hablo del descanso, no a la hora que sea, sí, porque van a decir, yo me duermo a las dos de la mañana, y me levanto a las diez, ¿no? Once, no se trata de eso, ¿no? Nuestro cuerpo está programado junto con el ciclo circadiano, ¿no? Con el, empieza, pues, sale el sol, nuestro cuerpo se despierta, se mete el sol, nuestro cuerpo empieza a apagarse, ¿no? Y hay funciones que se realizan mientras nosotros estamos durmiendo, ¿no? Nosotros nos podemos dormir, pero nuestro cuerpo sigue en friega trabajando, ¿no? Nuestro cuerpo tiene que ahora sí, ok, déjame asimilar todo lo que esta muchacha hizo durante todo el día, ¿no? Tengo que almacenar todo el conocimiento que hizo, tengo que contabilizar todo el ejercicio que hizo para ahora sí poder perder peso, ¿no? Tengo que ayudarle a bajar ese estrés y todo, todas esas funciones, ¿no? Se realizan mientras duermo. Si yo no duermo bien, ¿no? Si yo no duermo las horas que requiero, mi cuerpo no está realizando todas esas tareas que necesita, ¿no? Como hacer la limpieza, fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? La parte de mejorar nuestro estado de ánimo, mejorar, ayuda a mejorar nuestra memoria y creatividad, este, aumenta lo que es la regeneración celular, entonces hay muchas cosas que suceden mientras nosotros dormimos, pero hay que irnos a la hora adecuada, no sé, entre diez, diez y media, ya estar haciendo nuestro ritual para dormir, para las seis, siete de la mañana, ya estar levantados, y te aseguro que te levantas increíble, ¿no? Haz la prueba, no es lo mismo dormirte a las doce de la noche y levantarte a las ocho de la mañana, que dormirte a las diez de la noche y levantarte a las seis de la mañana. Haz la prueba, y de verdad que es una gran gran diferencia, sé que hay días que a veces no se puede, ¿no? Porque yo no te voy a decir que a veces que todos los días duermo temprano, sí trato de respetar mucho esa parte, pero simplemente hay días que no se puede, pero que no sea la regla, ¿no? O sea, ahorita hay muchos chavitos, por ejemplo, que se quedan jugando, los gamers, ¿no? Que se quedan en la noche, y muchos de ellos te dicen, ¿no? O sea, es que yo sufro de ansiedad, sufro de depresión, y sufro de eso, y los ves desvelados, los ves comiendo mal, ¿no? Los ves comiendo la bolsita de taquis, este, teniendo problemas con la novia, con el novio, entonces, pues, claro, obviamente, ¿no? Porque el índice de suicidio está tan alto en los jóvenes el día de hoy, el índice de depresión, cuando antes ni siquiera se veía ese tipo de cosas, ¿no? Pues por un conjunto de todo lo que te digo, ¿no? El sedentarismo, no se hace ejercicio, no se come bien, duermen mal, etc, 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 o sea, pues, ¿cómo quieres, ¿no? ¿Cómo quieres que, que, que mal que tenga, estemos dándole a nuestro cuerpo lo mejor, ¿no? Entonces, sí priorizar el descanso, ¿no? Es, va, va a ser muy, muy importante, ¿no? Y ya como un bonus extra ya rapidito, porque ya me estoy extendiendo aquí, ¿no? Obviamente es el estrés, ¿no? Yo podré ser la persona más fit, más saludable, y si este ejercicio, come bien y todo lo demás, pero si yo no puedo manejar el estrés, nada de lo anterior va a funcionar, ¿no? Y no me, no me malinterpretas, el estrés es bueno, sí, el estrés agudo, ¿no? Porque el estrés agudo me da, ese rush que necesito, no sé, oye, me vienen persiguiendo y tengo que brincar una barba de 10 metros, el, el, la adrenalina te da ese empuje, ¿no? Que haces cosas en ese momento que nunca creíste que ibas a hacer, ¿no? Pero ese es el estrés agudo del cual te dura algún momento y pum, se libera todo y adelante, ¿no? Seguimos. Pero cuando nosotros nos mantenemos en un estrés en un estrés crónico, ¿no? No, llámese por situaciones en tu trabajo, a lo mejor tienes un problema de, no sé, tarjeta de crédito, deuda, todo, relaciones personales, lo que tú quieras, entonces, simplemente nos estamos dañando nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que puede suceder? Tienes un mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, se promueve el almacenar grasa abdominal, o sea, aguas con eso, no queremos estresarnos y queremos bajar de peso, problemas digestivos, problemas en la piel, llámese acné, rosaza, psoriasis, eczema, se obstruyen, ¿no? Lo que es la salud reproductiva, en los hombres es el bajo conteo de espermatozoides y en las mujeres, periodos irregulares, pérdida de cabello, insomnio, dolor muscular de espalda, te suprime el sistema inmunitario, cuando estás bajo un estrés muy constante, no sé si te ha pasado, te has dado cuenta, después si tú te enfermas, ¿sí? O sea, gripa, una tos, o sea, que te tumbas, cuando estás bajo un estrés así crónico, o sea, después ya pum, ya tus, ya pasa eso, ya tu sistema inmunitario ya no puede más, ya de algo, cualquier cosa te enferma, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho esa parte del estrés, ¿no? Pero, ¿cómo lo vamos a nosotros? a poder lograr, ¿no? Obviamente son puntos que te acabo de mencionar, pero todo esto lo vemos muy, mucho más a detalle en todo lo que es la comunidad Transformate 360, que es a la cual te queremos invitar a la que pertenezcas el día de hoy, donde vamos a ver mucho más a detalle cada una de las cosas que te conté, ¿no? Porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Es que cómo realmente tengo que estar armando mis platos, cuál es la cantidad de proteína correcta para mí, para mis hijos, este, ¿por qué la necesito? Entonces, hay como que a lo mejor te, te dejé con mucha información, pero todo esto lo vamos a ir aterrizando, el Club Transformate 360, ¿no? Es un programa de seis semanas, el cual nos ofrece de una manera sencilla y práctica, ¿no? Enfocada en estos cuatro pilares de los cuadros, de los cuales te acabo de platicar, ¿no? Una correcta nutrición, actividad física, descanso, y todo lo que incluye la vida emocional, ¿no? Y estamos ya por iniciar este próximo 15 de enero, ¿no? Ya en una semanita más, así que esperamos verte pronto por acá, ¿no? Y como te decía, todos los temas que te vimos, los vemos nosotros a detalle en este periodo de seis semanas. En la semana uno nos enfocamos básicamente en lo que es recuperar nuestra flexibilidad metabólica, ¿no? Vencer esa adicción al azúcar, vas a aprender cómo armar tus platos de una manera sencilla, la parte del agua, todos los días vamos a tener rutinas de ejercicio. En la semana dos ya vas a conocer lo que es el sistema de estilo de wellness definitivo, ¿no? Como ahora sí ya aprendí, ¿no? Ya logré vencer esa adicción al azúcar y aunque no me lo creas, en una semana lo logras, ¿no? Eso que no quede duda, vamos a hablar. Ahí empezamos la introducción con los macronutrientes, micronutrientes, cuánta proteína necesito, por qué el omega, por qué los antioxidantes, este cómo impacta a mi salud, en la semana tres ya empezamos con una herramienta súper importante, ¿no? De la cual nos apoyamos que es el ayuno intermitente, que por ahí para el ayuno intermitente es necesario preparar nuestro cuerpo y nosotros te vamos guiando paso a paso para que tu cuerpo esté listo para poder recibirlo, ¿no? Si de repente lo queremos hacer, no nos va a funcionar, pero aquí nosotros te vamos guiando paso a paso para que todo esto, esta parte sea un éxito, ¿no? En la semana cuatro también hablamos de lo que es todo lo que es la salud intestinal, porque la importancia de cuidar nuestra microbiota con probióticos, prebióticos, la importancia de la fibra, la importancia de un descanso reparador, como las rutinas que tenemos que tener para lograrlo, etcétera. En semana cinco aprendemos algo muy padre, ¿no? Que es a leer etiquetas, ¿no? A leer etiquetas y ya así ya no nos pillan con lo que es el marketing, ¿no? De que hay este rico y nutritivo, ¿no? Y vitaminas y minerales y demás, ¿no? Aquí lo importante es aprender a leer etiquetas, ¿no? Esto lo vemos en la semana cinco, en semana seis ya vemos todo lo que es el estrés, cómo afecta el tener el cortisol elevado en nuestro organismo y muchas cosas más. La verdad es que todo este programa está diseñado para que tú puedas obviamente aplicarlo de una manera sencilla, ¿no? Pero que también lo podamos llevar a nuestras familias y podamos también impactar a nuestros hijos, ¿no? Y no se trata de una dieta, no se trata de restringirnos, no se trata de estar haciendo cosas diferentes, ¿no? De platillos diferentes o cosas raras, ¿no? Es muchísimo más. Nosotros nos enfocamos en un estilo de vida saludable, ¿no? En algo que tú puedas disfrutar y puedas mantener el tiempo que va mucho más allá de perder unos cuantos kilos. Y tenemos muchos testimonios, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Con los resultados que hemos tenido en estas, tenemos varios ya retos durante el 2023, ¿no? Pero este en particular lo que es estas últimas seis semanas, excelentes resultados. Por aquí tenemos a Magda también que ya estuvo todo el año ya en este reto, ya con veinticinco kilos menos, ¿no? Tenemos a Betty también que ya ha sido participante en nuestros, en nuestros retos pasados. Norma, ¿no? Que en seis semanas logró que bárbara desinflamarse totalmente. Muchas felicidades, chicas. Así que estos son resultados reales. Por aquí tenemos a Gloria también. O sea, ¿aquí ando Gloria todavía? Este. Sí, aquí ando y ando. Este, Gloria, es de las que, es de las que se empezó aquí a aplicar en estas últimas seis semanas. ¿Cómo te fue, Gloria? Cuéntanos un poquito estas, estas seis semanas. Fíjate que, bueno, yo les quiero comentar a todos que parece que no pasa nada en nuestro cuerpo. No es por una comida que das, más bien es la suma de todo. Porque cuando hicimos la primera semana, Fabi, de, del detox. O sea, yo me acuerdo que dijiste, bueno, viene la foto de la primera semana y yo, ¿qué voy a poner la foto? O sea, pues nada más dejé de comer azúcar, pero yo me siento igual. Y al momento de que tomas la foto, dices, guau, o sea, se nota, sobre todo yo lo noté mucho en la espalda, desinflamados de cuenta, increíble. Entonces, hubo muchas tentaciones en todos estos días, hubo, este, pues sí, muchos antojos y todo, pero si uno ya tiene el hábito de que dices, voy a comerme primero mi ensaladita, mi proteína, y después me aviento mi carbohidrato, puedo comer, no como tortilla, no como frijoles, no como arroz, pero me como mi postre, está muy bien. Y si lo puedes comer, pero llénate de proteína primero, llénate de la ensaladita verde, toma la suficiente agua, eso es el hábito que nos va llevando a lograr en seis meses, en tres meses, en lo que tú quieras, que sientas la ropa más rojita, o que sientas que vistes que bajaste ya de peso, y no es de la noche a la mañana, o sea, no es por lo que te comes ahorita, es por lo que te has estado comiendo por mucho tiempo, o sea, el hábito, el hábito. Totalmente, sí, la verdad que te ves aquí, este resultado de seis semanas, ¿no? Entonces, es bastante impresionante, ¿no? Cómo te hiciste así chiquita, ¿no? Literal. Oye, en la primera semana, yo creo que muchos le temen a la parte de dejar el azúcar y la adicción, ¿cómo la viviste tú? ¿Te fue complicado? Fíjate, Fabi, que yo creo que está todo, mucho, es nuestra voluntad, depende de nosotros, y creo que, bueno, ya sabes cuántos retos hemos vivido y pasado por aquí, pero siempre dice uno, no, hombre, el que sigue, no pasa nada, el que sigue, y cuando estábamos en el grupo y que dijeron, a ver, valientes, ¿quién se apunta? Ándale, que se anotan, y ya tienes un compromiso, ya no nada más contigo, sino con muchas personas, ¿verdad? Para decirles que sí se puede, y que sí va a haber resultados, en ese momento, porque tuve, esa semana yo tuve tres compromisos fuera de la casa, y me ofrecían el, o sea, un rollo de cajeta, o sea, no me lo comí, y yo dije, o sea, pero tengo que cumplir esta semana, porque lo voy a cumplir para demostrar que sí se puede, entonces pasa la semana, se toma la foto, y yo decía, Dios mío, o sea, pero yo me siento igual, pero no, la diferencia se nota, haz de cuenta que el cuerpo se hace como más chiquito, en general, no es que bajes nada más del estómago, no, te desinflamas, se hace chiquito, se baja todo, por todos lados, ¿verdad? entonces, si vale la pena ese detox, y que te comprometas, yo creo que en el grupo, claro, que te comprometas, aquí estamos en esta comunidad, ¿verdad? para comprometernos, ¿verdad? aquí nos echamos porras, y me voy a comprometer, y órale, claro, porque si lo haces todo así solito, pues a veces dices, ah, qué tanto es tantito, y ya, nadie me ve, nadie me digo, nadie me nada, y ahí va, yo creo que esa parte es súper importante, gracias Gloria, por compartirnos, la parte de hacerlo en comunidad, sí, hacerlo en equipo, vale mucho más, siempre sabes que hay alguien ahí, que te va a apoyar, ¿no? como que te está viendo, y así, ay no, pues cómo voy a ir a dar este resultado al grupo, ¿no? o sea, entonces ya, ya eso te hace sentirte un poquito más, más comprometido, así que, hacerlo, hacerlo en equipo, vale mucho más chicos, así es por eso que el día de hoy los queremos invitar a que, a que formen parte, ¿no? de, de, de esta comunidad, no tiene ni ningún tipo de costo adicional, ¿no? la única inversión es en tu salud, ¿no? nosotros nos apoyamos mucho de lo que son los suplementos, de wellness, ¿no? de wellness by Yoriflame, tenemos dos modelos, tenemos dos sistemas, ¿no? lo que es el, el, lo que es el reemplazo de alimento, el, el vegano, ¿no? con, que te permite a ti bajar de peso de una manera mucho más rápido, ¿no? si ya eres socio, lo puedes obtener por mil doscientos setenta y nueve pesos, lo adquieres, estamos hablando de que un promedio de sesenta pesos diarios, ¿no? lo que vale tu salud, más me gasto en el OXO, más me gasto en, en, en cualquier comida rápida, ¿no? que, que estarlo invirtiendo en mi salud, o tenemos también el sistema de nutrición, ¿no? que lo que es la, la, la malteada, ¿no? que tiene la, lo que es la, la proteína, no, no tiene todas las vitaminas y minerales que contiene lo que es la Smart Shake, pero se la puedes adquirir desde mil ochenta y nueve pesos también para veintiún días, ¿no? estamos hablando que desde cincuenta y un pesos, tú puedes obtener lo que es tu set de nutrición, si es la, si es, si eres socio nuevo, ¿no? si apenas vas iniciando, se le agregaría nada más el costo de lo que es el, 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 el tu membresía y el, el envío, para poder obtener todo el descuento, ¿no? Pero junto con esto, pues obviamente tenemos mucho más, mucho más beneficios, una de ellos, pues es, es la calidad, ¿no? de la, de nuestra línea de productos de wellness, nosotros tenemos ya, eh, cerca de más de quince años de experiencia, esta línea de wellness, Oriflame tiene cincuenta y tres años en el mercado, wellness tiene, desde el dos mil ocho, tenemos más de quince años de experiencia en lo que es, en, en lo que es bienestar, ¿no? Y pues wellness es una línea, ¿no? de bienestar holístico que está enfocada en todas las áreas, como ahorita te dije, no es solamente una línea que te va a ayudar a bajar de peso, sino que nos enfocamos en crear productos, ¿no? de alta calidad basados en estándares europeos, allá en, en Europa no existen unas reglas muy, muy estrictas con lo que es a la parte de lo que es la, la nutrición y los suplementos, sí tenemos estándares muy, muy altos a diferencia de, de la FDA o aquí de COFEPRIS que realmente no se, no se tienen esos, esos reglamentos, ¿no? para estar vigilando, ¿no? cuál es la calidad de los ingredientes, allá en Europa sí lo tenemos, así que puedes tener ese respaldo, tenemos la, la, la seguridad y la tranquilidad que estás tú consumiendo los mejores productos, ¿no? con los más altos estándares de, de calidad, o sea, vaya, se los pueden tomar los niños sin ningún problema, ¿no? Estamos hablando de, de que son seguros para toda la familia, ¿no? Y obviamente que vamos a contar también con todo el asesoramiento, ¿no? de lo que son los, lo, todos los científicos, ¿no? que desarrollaron este, este tipo de, de productos más todos los wellness coach que con, que estamos aquí en México para apoyarte, ¿no? ¿Qué es lo que incluye? Eh, al momento de que tú adquieres tu set wellness, todo el, la, la asesoría es, es gratuita al adquirir tu set, eh, vas a tener acceso a lo que es la comunidad de Facebook y de WhatsApp, vas a contar con todos los materiales iniciales para que tú puedas desarrollar, eh, tu plan, ¿no? que a seguir, ¿no? para, para poder alcanzar tus metas en, en peso y en salud, eh, diariamente vamos a estar compartiendo contigo videos cortos, educativos, ¿no? vas a tener la lista de mandado, recetario, todo esto es sugerido puesto que nosotros no te vamos a estar diciendo exactamente qué comer, sino que te vamos a enseñar a hacer las mejores decisiones, pero si contamos con un recetario para que tú te puedas dar más ideas, eh, tu formato de hábitos, ¿no? para ir, que los vayas registrando, cuánta agua voy tomando, cuántos días hice ejercicio, es importante que vayamos reconociendo nuestros avances, ¿no? y que te vayas también premiando, ¿no? por, por todos esos hábitos que vas, eh, incorporando, eh, contamos con masterclasses por, por parte de los especialistas, ¿no? por los cuales vamos a ir, eh, vamos a profundizar en cada uno de, de, de estos temas, ¿no? apoyo de los coaches, literal, 24-7, siempre hay alguien en el grupo, ¿no? que va a estar dispuesto ahí a contestar tus, tus dudas, ¿no? cualquier cosa que, que, que no, que no entiendas, ¿no? que necesites ayuda, y si eres de las personas que está dispuesto a realizar el, el negocio a través de las redes sociales, si también quieres empezar a compartir tu experiencia para después, eh, poder con, eh, construir tu negocio saludable, pues vas a tener el apoyo cien por ciento para todo lo que es la cuestión del desarrollo de tu negocio en redes sociales, así que te vamos a acompañar en todo momento, ¿no? desde que, desde el primer momento en el que te unes, ¿no? a la experiencia, eh, que tú puedas, puede empezar a tener un resultado hasta poder ser esa persona que inspira y también ayuda a otros a también tener este resultado, ¿no? Adicionalmente, eh, en la página, tú también, pues vas a poder contar con tener acceso a todo lo que es capacitación y desarrollo, para que tú puedas aprender más acerca de todo este tema de nutrición y por qué no tú ser la próxima persona que esté exponiendo alguna charla, hablándole a más personas, tenemos todo lo que es el, el, el wellness club, ¿no? que, que hablamos ahora sí que de todo lo que es las capacitaciones, continuamente se están publicando nuevos artículos, tenemos el apoyo de, de todos los científicos que desarrollaron este producto, lo que es en Suecia, se les pueden hacer directamente preguntas, a mí lo que me encanta que es una comunidad muy excepcional, accesible, ¿no? Y tenemos acceso a todos, ¿no? No, no hay secretos, si hay algo que nosotros tal vez no te podamos contestar en este momento, directamente vamos con los científicos que están desarrollando y están trabajando, porque ellos están aquí para apoyarnos y para apoyarte a ti también en este proceso, ¿no? Y para que tú, obviamente, tengas las herramientas para convertirte en el experto y también poder llegar a más personas con esto, ¿no? Así que te queremos dar la más cordial bienvenida, ¿no? A todo lo que es, eh, eh, perdón, me regresé hasta, hasta el principio, eh, a lo que es, lo que es nuestro club, transfórmate, contáctate con la persona que te invitó a escuchar esta charla, ¿no? Para que te pueda indicar los pasos a seguir, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, no sé si andes por aquí tú, Esther, se me pase algo, si quieres agregar algo, este, o alguien más, algo, algo se me pasó. Hola, buenas noches, ¿no? Pues realmente yo creo que ha sido muy gratificante ver los cambios que han tenido todas, varias, de hecho ahorita estaba también haciendo los míos porque como Gloria dice, ¿no? O sea, ay, pues qué tanto puede ser, ¿no? qué tanto puede uno, pero la verdad sí se te va acomodando el, el cuerpo, ahí al ratito les paso las, las fotos para que las vean, anímate, anímate, creo que cuando te tomas la foto hace mucha diferencia, eh, la foto, la semana uno, vivir el, el proceso tal cual, y, y no son solo las seis semanas, las seis semanas es solo el inicio para toda una vida, para todos los años que quedan, no pienses tú que solo te cuidas seis semanas, ya te vas porque no, estamos apoyándote en retos de seis semanas para que empieces a cambiar tu estilo de vida un paso a la vez, a lo mejor empiezas solamente tomando agua tibia, seis semanas, está perfecto, y tus, y tus suplementos y todo, y a lo mejor la próxima ya comes más verduras, y así es como hemos estado, o sea, tenemos años en esto, tenemos mínimo cinco años trabajando con, con retos, y hoy en día llega un momento donde dices, esto no le quiero dar a mi cuerpo, pero no es de una semana a la otra, ni de un reto a otro, sino que es un, un proceso, y entre más te involucres en la comunidad, más logros vas, vas a tener, así que pues muy contenta, muy emocionada de poder empezar, a ver qué más les vamos compartiendo ahí en la, en la semana para que tengan acceso a la información, y a invitar, porque queremos ser un medio para ser más prósperos, física, emocional, y financieramente, gracias. Así es, así es, así que es un, es un aprendizaje continuo, o sea, esa, esa parte es importante, ¿no? eh, eh, no, no te desesperes, ¿no? Porque no podemos ser toda la vez, o sea, para eso estamos aquí, estamos permanencia voluntaria, ¿no? Para junto, porque nosotros también seguimos aprendiendo, también, este, estamos, estamos en el proceso, pero queremos compartirlo, así como ha sido tan bueno para nosotros, pues sabemos que puede ser muy bueno para muchos más, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Poder romper esas estadísticas que vimos a, a un principio, ¿no? Y que dejen de decir que para el dos mil treinta y cinco vamos a estar en esta situación, está en nosotros cambiarlo, ¿no? Pero necesitamos ser muchos más los que podamos propagar este mensaje, ¿no? Poder llevar este mensaje de salud y sin estar esperando de que, ay, voy a perder peso, la pastillita mágica, no hay, me siento mal, este, la pastilla para la hipertensión, la pastilla para la diabetes, la pastilla para la, ta, y nos volvemos un manojo de, de, de medicinas, de medicamentos, ¿no? La bolsa entera. La única bolsa grande que podemos traer es la de los cosméticos, señores. Y la del no-age. Muy buena, muy buena. Pero no la de los medicamentos, ni esas cosas, ni esas cosas, no, señores, no, no, pero nada, puro, puro, puro vernos bien nada más, ¿no? Pero para eso hay que sentirnos bien. Ya está. Pues, mil gracias a todos los que nos acompañaron, este, esténse pendientes durante la semana, vamos a tener también por ahí más, más entrevistas, más, más testimonios, más charlas, ¿no? Para poder seguir invitando, les compartimos la información y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Que tengan bonita noche. Gracias. Bye. Gracias.